Hola, muy buenas a todos otra vez. Os habla Carlos Mascareñas, miembro del grupo de investigación señales, sistemas y comunicaciones navales de la Universidad de Cádiz, con distintiva llamada Ecoalfa 7 Gold Whisky Jullet. Hoy vamos a seguir con la segunda lección sobre radio teletipo. Pero antes que nada lo que tenemos que hacer es corregir errores del primer vídeo de esta serie y me equivoqué hablando en directo y sin guión y con la edalla de algún dato. Por ejemplo, el desplazamiento, si os fijáis en el otro vídeo pone 180, no es verdad, es 170, que es la suma de 85 más 85, es decir, que entre los unos y los ceros tenemos 170 Hz de diferencia, que es lo que se llama shift o desplazamiento. Y luego el ancho de banda ocupado no eran 380, sino que son 304 Hz. 304 Hz, que es lo que calcula la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En cuanto al cuarto símbolo del modo de emisión, os dije que era C y puede ser B también. En el caso de Baudot es B, porque significa que tiene todas las palabras, todos los caracteres, el mismo número de símbolos, mismo número de símbolos, vamos a ponerlo aquí, mismo número de símbolos para codificar el carácter, pero no tiene corrección de errores. Es lo que significa la D. Y eso se usa en Baudot. Ya veremos que, bueno, ya lo veréis si lo practicáis en banda aficionado, en banda profesionales, que tiene muchos más errores que en el caso de ARQ y de FEC, que se codifica el cuarto símbolo de la emisión como C, que significa que tiene el mismo número, todos los caracteres de símbolos, pero tiene corrección de errores. Bien, esos son los errores que he detectado después de grabar el vídeo, pero como veréis, repetir un vídeo de media hora por cambiar unos errores, pues es un poco pesado. Bien, lo que vamos a ver ahora es el shift y los modos de emisión, si es normal o es invertido, inverso. Si nosotros tuviéramos una emisión en doble banda lateral de radio teletipo, lo que veríamos sería la frecuencia de portadora en el medio, que normalmente vamos a destruir. La frecuencia de portadora en el medio y luego la parte superior, la USB, tendríamos a la izquierda la frecuencia de unos, la frecuencia más baja, y a la derecha la frecuencia de ceros. Estoy hablando en el servicio móvil maritino. La frecuencia de unos, la radiofrecuencia de unos, sería 1615 más la frecuencia de portadora, y la radiofrecuencia de ceros sería la frecuencia de portadora más 1785. Si estuviéramos viendo la banda lateral inferior, la USB, la radiofrecuencia de unos sería la frecuencia de portadora menos la frecuencia de unos, y la radiofrecuencia de ceros sería la frecuencia de portadora menos la radiofrecuencia de ceros. ¿Cuál sería la radiofrecuencia asignada? En el USB, pues la frecuencia de portadora menos la frecuencia asignada de audio, menos 1700. En USB, la frecuencia de portadora más 1700, que es la frecuencia asignada de audio, la frecuencia central de la emisión. Lo que nos da los nomenclátores es la frecuencia asignada, o sea, la radiofrecuencia asignada. La frecuencia de portadora más frecuencia asignada. ¿Cómo podemos hacer para recibir con un equipo de USB una emisión en USB? ¿Y cómo podemos hacer para recibir con un equipo de USB una emisión en USB? Y al revés, recibir con un equipo de USB una emisión en USB. Bueno, pues fijaros, un poco fallo en lo que acabo de decir, pero bueno. El equipo que el transmisor transmite en USB, y nuestro equipo solo tiene USB, y queremos recibir esta emisión. Pues la única forma de hacerlo es, primero, la frecuencia de portadora, hay que sintonizar, o sea, tenemos que sintonizar más abajo. Nuestra frecuencia de portadora, al sintonizar, tiene que estar por debajo de la frecuencia que transmite. Tenemos que hacer que coincidan las líneas espectrales. Para que estas líneas espectrales coincidan, para empezar tienen que tener el mismo shift, el mismo shift que el que está transmitiendo. Y ahora fijaros que, aquí estamos en USB, aquí están en LSB, y fijaros lo siguiente, que aquí tenemos frecuencia de marca 1615, y aquí tenemos la frecuencia de marca de 1615, pero están al revés. Perdón, la frecuencia de marca es la F0, y están al revés. Hay que invertir el shift. El shift es el mismo, pero la polaridad de F1 y de F0 están invertidas. Las frecuencias son distintas. Ahora, F0 tiene la frecuencia baja, y F1 tiene la frecuencia alta. Pero esto es F1 y F1, F0 y F0, pero con frecuencias cambiadas. Es decir, tenemos que decirle a nuestro decodificador que invierta la polaridad, y con nuestra radio tenemos que sintonizar más abajo. Ahora, vamos a intentar recibir una emisión en USB con un equipo que solo tiene el USB. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sintonizar más arriba el equipo que estamos utilizando para recibir. ¿Vale? Tenemos que hacer coincidir las líneas espectrales, una y la otra. Es decir, poner el mismo shift, y la frecuencia asignada debe ser la misma, debe estar en el mismo punto. Y una vez que hemos hecho eso, tenemos que invertir la polaridad de nuestro decodificador. En este caso, la F1, la frecuencia de unos, es la frecuencia de unos, pero la audiofrecuencia es distinta. ¿Vale? Y la frecuencia de ceros, es la frecuencia de ceros, pero la audiofrecuencia es distinta. Con lo cual, no nos queda más remedio que invertir la polaridad de la señal, o sea, del decodificador, para que podamos recibirlo. Además, tenemos que poner la misma velocidad. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a poner un vídeo donde se vea más o menos esto. Y aquí tenemos el modern handcon, que le decimos que trabaje en Baudot, sintonizando con F3, o con las teclas y el Enter. Y vamos a poner el transmisor a funcionar, el simulador de transmisor. Os recuerdo que está, que está producido por un ordenador conectado directamente, con un cable al receptor. Quiero que veáis estas dos rayitas. Estas dos rayitas, una tiene que ser la posición donde se tiene que encontrar la emisión de los unos, y aquí la de los ceros. Y esta raya que se mueve, vamos a darle un poco más. ¿Veis? Es lo que está recibiendo, la audiofrecuencia que está recibiendo en ese momento el receptor. Tenemos que llevar esta raya de ceros aquí, y la raya de unos aquí abajo. ¿Vale? Y fijaros que la raya de unos no llega. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es, ni más ni menos, lo siguiente. Estas son las dos marquitas blancas. Estas líneas verdes son las líneas de decisión donde está el programa esperando recibir los unos y los ceros, o los ceros y los unos invertimos. Perdón. La arena del desierto, que afecta la garganta. Esta es la emisión de los unos, y esta es la emisión de los ceros. Esta emisión de los ceros, que la veíamos por encima, tiene que llegar aquí, y esta emisión de los unos tiene que llegar aquí. Lo cual me está diciendo que como esto es más ancho que esto de acá, no solo está mal sintonizado, sino que el shift es erróneo, es más ancho de lo que tiene que ser. Para eso voy a tener que buscar la frecuencia, la audiofrecuencia asignada, y ponerla en 1700 euros, como vamos a ver ahora. ¿Veis? Aquí tenemos 1500, 1600, 1700 hercios. Y aquí teníamos dos señales que se estaban moviendo, que son los unos y los ceros. Pues yo, si aquí tenía el uno, y aquí tengo el cero, tengo que sintonizar por aquí la audiofrecuencia asignada, la frecuencia central de la emisión. Como esto está hecho en MS2, está tabulado. Entonces, o está aquí, o está acá. Pero no me deja meterme aquí en el medio, porque es un programa muy antiguo, muy bueno, pero muy antiguo. Y fijaros que también me dice la frecuencia que está recibiendo, la audiofrecuencia. ¿Veis? Ya por lo menos, en este momento los unos, los tengo sintetizados en su sitio, pero los ceros no. Tengo que llevarme esta barrita a la derecha. Y la única manera que tengo es modificar el shift del decodificador. Fijaros que está en 200, en 200 en vez de en 170. Con lo cual, voy a tener que subir a 170 y seleccionarlo. Cuando das al enter, se selecciona y ya estamos más cerca. Como esto es 2, tengo aquí un pelín a la izquierda, intentar jugar ahí, que no me deja, porque no me deja meterme en el medio. Y tengo perfectamente sintonizados los unos, y los ceros están dentro de una barra de decisión. Dentro de esta zona de decisión es donde me dice que si tiene señal, pues será un 0. Y esta de aquí, pues será un 1. Seguimos. Bueno, fijaros que es o 1 o 0, o 1 o 0. No puede haber otra señal. Si hubiera ruido, pues tendría estas señales que tengo por acá. Cuando sale en amarillo es lo que recibo instantáneamente. Cuando sale en morado es la memoria de pantalla. Pues esto es una memoria de ruidos que han aparecido. Y fijaros que más o menos está centrado sobre 1.700 y y que está sintonizado la misión. Ahora están transmitiendo una cinta de sintonía. Por eso se ven más o menos números unos y ceros. está dando un R y R y eso es la cinta de sintonía de llamada. Y ahora vamos a ver cómo ya este en vez de estar aquí arriba ya está aquí y el 1 está en su sitio. Vamos a ir viendo, ¿no? Cómo va saltando de uno a otro cuando llega aquí abajo son ruidos. bien la velocidad como es de aficionado está en 45 baudios y fijaros en las barritas estas que se ve que están más o menos sintonizadas y que no tiene que no tiene ruido pero se está manteniendo entre unos y ceros. Aquí tenéis el shift un desplazamiento y aquí tenéis la polaridad si es normal marca alta si es inversa marca baja me da igual esto que lo define es el que detalla especifica el código de señales como esto es una cosa variable pues nos da igual y luego también depende si estás en el USB o en USB aquí tenemos activado un convertidor exterior que lo vamos a quitar porque no lo usamos y el control automático de frecuencia porque a veces da la data bien a ver si ahora va recibiendo algo aunque esté llegando al final y nos vemos en el próximo vídeo que va a continuación no os vayáis porque vamos a activar este de aquí vale ya lo tenemos en la continuación y ahora vamos a ver más cositas seguimos en Vaudot ya vamos recibiendo ruido no hay nada que esté así muy codificado y ahora ya empezamos a recibir mensajes que teníamos grabados esto podría ser la cinta de llamada de Madrid Radio cuando transmitía en Radio Teletipo hace muchos años que Madrid Radio no transmite en Radio Teletipo y ahí transmitía en FEC y en RQ y en Vaudot pues hace muchísimos años que no transmite Madrid Radio ¿por qué? pues porque tiene más ruido y es más lento entonces lo que nos dice llamada general llamada general llamada general de Madrid Radio Madrid Radio Madrid Radio escucha en 4, 6, 8, 12, 16, 22 y 24 MHz fijaros que aquí tenemos un error y eso que está por cable en vez de poner 16 pone 66 aquí ha entrado una K y sigue estando por cable fijaros que de vez en cuando entra esto que son pues son sobre impulsos o armónicos de audio que se nos cuelan y entonces nos fastidian la recepción aquí otro 66 en vez de 16 y Madrid Radio se dedicaba a transmitir o cualquier estación costera en Vaudot a transmitir este mensaje que era conocido para que las estaciones que lo estuvieran recibiendo pudieran sintonizarlo en el momento que lo escuchaban bien pues ya suponían que estaba perfectamente sintonizado bien vamos a ver esta pantalla que es muy interesante y lo que tenemos es la línea verde que se ve verdecilla es la señal bruta que estamos recibiendo por la puerta de R632 fíjense que son pedestales cuadrados perfectos y bueno de vez en cuando aparece algunos puntitos bien esos puntitos y si hubiera esto porque está simulado con el cable nulo Hankon pero si tuviéramos un receptor real todo esto estaría lleno de puntos aparte de de los pedestales cuadrados claro estos puntos no los decodifica el Hankon porque es ruido y como hace para no decodificarlos y no perder el tiempo pues lo que hace es filtrar utiliza un filtro de paso bajo y entonces se queda con con la señal filtrada que es esta fijaros que aquí tenemos uno bajo alto bajo alto bajo alto alto bajo bueno pues fijaros este es el bit y medio de parada bit y medio de parada y este es el de arranque luego tenemos uno dos tres cuatro cinco bits que serían el dato y aquí el bit y medio de parada aquí vuelve un bit de arranque con otro uno dos tres cuatro espérate en este caso es que debe ser el momento en que pasa la la imagen me imagino vamos a ver aquí el bit de par vamos a buscar el bit de arranque y el de parada este tiene pinta de ser el bit de arranque este será el de parada uno dos tres cuatro cinco y parada bien pues es la forma de encontrar donde empieza cada cada mensaje el bit de arranque dura un bit y medio y es alto y el bit de parada es bajo y nada más que dura un bit aquí puede que sea uno dos tres cuatro cinco y este que sea el de parada que aún no lo ha pintado bueno bien esto que tenemos uy vamos a ver si damos un poquito más ahí esto que tenemos aquí fijaros veis un bit de arranque un bit de arranque y un bit de arranque y además suena siempre igual pi 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 suena siempre igual esto qué es este es un bit de arranque Y lo que me está indicando es que el operador no está utilizando el teclado Tiene las manos levantadas del teclado Y aquí tendríamos el bid de arranque en bajo Tenemos una marca, 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 marca O sea, 1, 2, 3, 4, 5 Y este sería el bid de parada Entonces tenemos bid de arranque en bajo Y bid de datos Y parada en alto Lo que estamos haciendo es mantener el sincronismo Y entonces lo que hace es que el receptor no pierde El sincronismo de tiempo y de datos sobre el transmisor ¿Por qué se usa esto? Esto se usa por lo siguiente Yo puedo transmitir baudos de dos maneras Uno, tengo el transmisor transmitiendo Y voy pulsando las teclas del ordenador Y voy transmitiendo los caracteres Ese es uno Es decir, voy escribiendo en tiempo real Dos, tengo los datos guardados Le digo al operador El telegrama guardado Le digo al operador de la estación costera O al otro radio aficionado Hola, ¿cómo estás? Te voy a mandar los datos Y te dice el otro Más interrogación adelante Y entonces cargas los datos en la memoria Y los transmites Cuando estás transmitiendo esos datos Como ya llevan su Que están grabados Como llevan su sincronismo No tienes problema Pero cuando estás escribiendo En tiempo real Tienes que de vez en cuando Levantar las manos sobre el teclado ¿Qué es lo que transmites entonces? Pues lo que transmites es lo que se llama blanco Blanca ¿Vale? Es decir, que no estoy tocando nada Eso permite mantener el sincronismo Y permite transmitir más o menos O sea, escribir más o menos despacio Si no tendrías que estar escribiendo Siempre la misma velocidad Y una velocidad de 50 baudios Lo cual puede ser un poco estresante Gracias al blank Transmitimos una señal de sincronismo Y al otro no le aparece nada En la pantalla A nuestro compañero Nuestro corresponsal Lo que le aparece Es que está el cursor parado Porque cuando yo quiero transmitir un espacio Entre dos letras O entre dos palabras Tengo que darle a la barra espaciadora El espacio es un carácter exactamente igual Que la A, la B, la C El 1, el 2 y el 3 Espero haberme explicado Y aquí está transmitiendo R-I-R-I-R-I ¿Qué es R-I-R-Y-R-Y-R-Y? Pues es el biribí, 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 que suena aquí. Ese biribí, bueno, lo he bajado un poco para que no haga mucho ruido. Voy a subirlo y voy a echarlo un poquito para atrás. Esto es el espacio y este es R-I-R-I-R-I. Y este R-I-R-I-R-I, que voy a bajarlo, no es ni más ni menos que una sucesión de ceros y unos. Fijaros que parecen castillitos o las murallas de un castillo y son ceros y unos de tal manera que se consigue sincronizar mejor el aparato. La recepción, cuando tú estás escuchando una estación costera que está R-I-R-I-R-I-R-I, lo que te está diciendo es que está libre, luego te dice el distintivo de llamada y luego te dirá un K, ¿no? Adelante, cambio. Con ese R-I-R-I-R-I, lo que me está diciendo es sintonízame. Y cuando me sintonices tienes que tener el mismo shift y la misma duración de bit, es decir, la misma velocidad. Y en la misma polaridad. Si tú recibes R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R Ya os digo que este programa, el Hangcon, es maravilloso para aprender Y es una pena que solo corra bien en MS2 Porque yo he pasado muchísimas horas delante de él Ahora está con las manos levantadas, el operador Y ahora está transmitiendo el RRIRI para buscar la cinta de cintoria Está perfectamente sintonizado dentro de lo que cabe la estación Estos son los cambios de 0 a 1, los niveles digitales Y estos son los ruidos que como veis tiene Pero porque son armónicos de las señales cuadradas que aparecen por ahí Ahí está haciendo el RRIRI Vamos a darle para atrás un poquito, un momentito Veis, aquí está haciendo el levantamiento de manos Todo es marca y de vez en cuando viene un espacio Y este es el RRIRIRI Esta pantalla es muy interesante Por lo que nos está diciendo es la velocidad de transmisión Esta velocidad de transmisión, que la voy a parar yo aquí y ahora cuando se vea más o menos bien Tenemos en milisegundos lo que dura el bit Y lo que está haciendo es una estadística Si dura 10 milisegundos vamos a 100 baudios En el caso de que tengamos la máxima señal aquí Si vamos a 20 milisegundos de duración vamos a 50 baudios Si tenemos menos pues vamos a 45,45 Y aquí nos daría las marcas o altos Y aquí los bajos o espacios Luego nos dice también el número de cuentas que lleve Cuanto más cuentas lleva mejor para la estadística y es más preciso el dato Y si os fijáis aquí Vamos a pararlo Si os fijáis aquí el que va ganando es esta línea Y esta línea me está diciendo 45 Vamos a seguir Aparece que un 45 me está diciendo que es la velocidad a la que hay que sintonizar Hay que configurar el modem 45 pues bando de aficionado O misiones de aficionado 100 ya serían profesionales Y esto de aquí pues son los armónicos que nos aparecen al hacer la estadística Veis que va ganando 45 Tiene una cosa en medio porque es 45,45 Un poquito más rápido que 45 Pero nos facilita mucho saber la velocidad a la que tenemos que configurar el El hidrograma Fijaros que están con las manos levantadas Nos están tocando el teclado De vez en cuando entra un ruido Y ahora pues ya estamos recibiendo a Madrid Radio otra vez Que dice que recibe en 4, 6, 8, 12, 16 y 22 megahercios Llamada general, llamada general, llamada general De Madrid Radio, Madrid Radio, Madrid Radio Escucha en 4, 6, 8, 12, 16 y 22 megahercios Y esto es un mensaje que está grabado Y que está indicando Que invita a los barcos a que le transmitan Que está libre de tráfico Y que puede aceptar cualquier mensaje que le llegue De cualquier barco que obviamente pague la factura Veis el error, 66 en vez de 16 Aquí hay una K que se ha colado ¿Por qué? Pues porque de vez en cuando entra ahí un ruidillo Y entonces Aquí en el 66 se ha vuelto a colar con el 16 Y ese ruidillo es el que Al no tener corrección de errores Hace que vaya mal escrito Y ahí tenemos el RI RI, 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 RI Se nota por los castillitos Esto no lo suelen tener Este tipo de presentación Los radioteletipos profesionales Son mucho más sencillos Y más automáticos Lo bueno de ser radioaficionado Es que si sabe lo que está haciendo Pues le saca muchísimo jugo A los equipos que tienes Y si eres radioelectrónico profesional Y te enseñan con esos equipos Pues siempre aprenderás más Que no si Si nada más que estás con el equipo profesional O sea, así sabes lo que estás haciendo Ahí tenemos el RI, RI, RI La transmisión Ahora el RI, RI, RI otra vez Ya veis que hay tantos blancos como negros Más o menos es la misma figura Hasta arriba Y en este caso Tengo levantado las manos Porque aquí tengo menos altura Tengo menos amplitud Tengo más amplitud de marcas Y menos de espacios Y volvemos a la cuenta Que nos da la velocidad de transmisión Antes de que En las primeras versiones de Hangcom Esto no estaba Ya veis que está jugando a dedo A ver Que velocidad de transmisión tenía Si era 45, 50, 75, 100 En cambio ahora Pues nos facilita muchísimo La labor Muy bien Pues este vídeo acaba aquí Y ya nos vemos En la tercera parte Muchas gracias Gracias por haber aguantado Hasta el final Un fuerte abrazo 7-3 de Coalfa 7 Golf Whisky Yulet ¡Gracias! ¡Gracias!